Buenas noches, bienvenidos, soy Juan Pablo Guarres, que cada persona tiene su opinión y es libre de cambiarla cuando quiera, pero los hechos son sagrados. Así comienza Perspectivas de Buenos Aires, este es el Hecho del Día. Por eso digo, hay que salir al paso a la traición, al golpismo, al paso, de frente, activo. Está dada la orden. A los traidores, detenerlos. A los golpistas, rechazarlos y detenerlos también. Y la Fuerza Armada, unida, cohesionada. El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje a la oposición rodeado de militares. De esta forma, el mandatario, considerado un usurpador por la oposición, intenta dar una muestra de poder y fortaleza en este momento de grave convulsión social en el país. Juan Guaidó es reconocido por más de 50 países como presidente interino. Y Estados Unidos expresó abiertamente que la intervención militar es una opción. Por su parte, Maduro responde y se muestra con las Fuerzas Armadas. El cuestionado presidente removió de su cargo a Manuel Ricardo Christopher Figuera, quien dejó de ser entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Maduro no dio detalles sobre su decisión, sin embargo, menos de 24 horas después se dieron a conocer los posibles motivos. El propio Figuera compartió una carta pública en la que cuenta las razones de su ruptura con Maduro. El mensaje comienza de la siguiente manera. Al pueblo de Venezuela deseo dejar claro que siempre he reconocido al presidente Nicolás Maduro Moros como tal y como mi comandante en jefe. No obstante, para nadie es secreto el estado de deterioro en todos los órdenes en el que está sumergida la patria y sería irresponsable de mi parte culpar de ello solamente al imperio norteamericano. ¿Acaso la desinversión en mantenimiento industrial, en educación, en salud y en otros aspectos sensibles de la vida diaria, así como la corrupción desproporcionada que padece el país y que muchos servidores públicos de alto nivel practican como deporte, es culpa también del imperio? Continúa. En nuestra amada patria cabemos todos, pero creo que llegó la hora de buscar formas de hacer política, de construir la patria que merecen nuestros hijos y nietos, una patria más vivible, una sociedad más justa y llena de valores sublimes. No se puede vivir en la miseria en un país tan rico. Esta generación que está en la infancia crecerá con las falencias que produce la mala alimentación y ese daño es irreversible. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una orden de detención contra Leopoldo López. El político opositor se encuentra hospedado en la embajada de España, en Caracas. En las puertas de la misma brindó una rueda de prensa. El quiebre ha comenzado, lo dijimos en la madrugada del 30 de abril, el quiebre ha comenzado. Y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda? ¿Quién hoy duda que la Fuerza Armada, en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar hoy. Y yo les puedo dar testimonio. Seguimos con nuestra cobertura especial de la crisis en Venezuela. Estaremos en vivo desde Caracas con Rafael Romo y Osmar y Hernández y también desde Estados Unidos. Nosotros empezamos en Caracas. Hola, Rafael. Maduro se muestra con militares, le manda un mensaje a la oposición. Dijo que dio la orden de detener a los traidores. ¿Qué puede pasar con esta advertencia barra amenaza del presidente Maduro? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Es una forma del presidente de decir que lo que pasó el martes no va a ser tolerado aquí en Venezuela. Pero la realidad es que lo que ocurrió este 30 de abril conmocionó a todo el país, independientemente de una persuasión política y de otra. Y ahora la atención de este jueves se ha centrado en el futuro de Leopoldo López. Juan Pablo hace recordar que salió de su arresto domiciliario que tenía hasta el martes, acompañado por Juan Guaidó, quien decía a Leopoldo López, como lo reconoce como el presidente interino legítimo de Venezuela, tiene la autoridad desde la perspectiva de Leopoldo López de darle un indulto y eso fue lo que pasó. Ahora, como la situación no estaba tan clara, optó en primera instancia en ir a la residencia del embajador de Chile aquí en Caracas para después trasladarse a la residencia del embajador español. Hay que recordar que él es de ascendencia española y por eso se encuentra donde ahora se encuentra. Ahora, ha sido un día más tranquilo de lo que fueron los otros dos Juan Pablo, pero tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con un grupo de paramédicos quienes me dicen que por primera vez en su historia, su grupo, la Cruz Azul, ha sido atacado por fuerzas de la Guardia Nacional. Aquí está el reporte. Las heridas fueron múltiples, varias lesiones de perdigón en la pierna derecha y una contusión quemante en el glúteo izquierdo. Pero el herido no es un manifestante. Es un socorrista de la Cruz Azul quien le contó en exclusiva a CNN que miembros de la Guardia Nacional de Venezuela le dispararon a quemarropa. Según la Cruz Azul, esta imagen fue captada cuando le dispararon al socorrista, quien prefiere no revelar su identidad. Yo iba evidentemente en moto, me dieron el primer disparo en la pierna derecha, yo volteo para ver si había muchas motos para poder pararnos y cuando volteo a la izquierda de nuevo, tenía el arma del oficial en mi pierna izquierda y donde fue que me dieron en el glúteo izquierdo. Directivos de la Cruz Azul y grupos civiles voluntarios que se han dado a la tarea de atender heridos en las violentas protestas de Venezuela dicen que es la primera vez que son atacados por la Guardia Nacional. Nosotros nunca habíamos tenido un ataque directo, siempre fue algo como circunstancial. Estás en una situación y caíste de una moto o llegó algún perdigón que no estaba direccionado a ti, pero desde el martes hemos visto una actitud diferente hacia los socorristas. Según Gallego, quien además de directiva es socorrista en moto, cinco miembros de la Cruz Azul resultaron heridos cuando desempeñaban su labor en las protestas del miércoles. Les dispararon una quemarropa. Uno de ellos fue Salvador Salazar, un estudiante de odontología de 23 años, quien dice que una bomba de gas lacrimógeno le impactó en la parte inferior del glúteo izquierdo. Y me dispararon con una bomba lacrimógena quemarropa, lo cual causó la herida que tengo a nivel del glúteo izquierdo. Cuando llegaron ahí, ¿era claro para ellos que tenías tu casco de la Cruz Azul, que tenías tu uniforme, que no eras uno de los manifestantes? Sí, de hecho nosotros nos identificamos de distintas maneras. Tenemos en cada una de las motos y los vehículos una bandera que nos identifica blanca con la Cruz Azul. Tenemos un casco blanco con la Cruz Azul. Tenemos uniformes completos. La Cruz Azul dice que su misión es salvar vidas y no hacen ninguna distinción entre manifestantes y fuerzas de seguridad. De hecho, dicen, en el pasado les ha tocado rescatar a miembros de la Guardia Nacional. La CNN contactó al Ministerio de Defensa de Venezuela, pero se negaron a hacer comentarios sobre el ataque. El ministro de Defensa se ha referido en los últimos días a la situación en Venezuela en términos de guerra. Las armas de la República están para defender su soberanía y su independencia. Para la Cruz Azul, este primer ataque contra sus socorristas representa un preocupante deterioro de la seguridad. Una agresión que significa que en Venezuela ni siquiera los que se dedican a salvar vidas tienen garantías. Tras otra jornada de represión estatal y paraestatal, el Observatorio Venezolano de Conflictividad le confirmó a CNN que ya habría al menos cuatro muertos durante las manifestaciones. Rafael, ya corresponde preguntarse si estamos en presencia de un principio de terrorismo de Estado o todavía esa afirmación no le cabe a lo que está pasando en Venezuela todos los días con la intervención de la Fuerza de Seguridad y los llamados colectivos. Juan Pablo, seguramente la oposición ya ha utilizado ese término para referirse a las maniobras que ha tomado en su contra la Guardia Nacional y otros grupos del gobierno, incluyendo los grupos de choque que aquí en Venezuela se conocen como colectivos. Dicen que son víctimas de represión, que ellos están tratando de manifestarse libremente. Y el hecho de que hayan muerto cuatro personas, según el Observatorio de Conflictividad Venezolano, desde el martes, incluyendo dos menores, dice la oposición, es prueba de ello. Ahora, el ambiente de este jueves ha sido de tensa calma. No se repitieron las situaciones que habíamos visto martes y miércoles, pero la realidad es que esta historia aún no termina y cualquier cosa puede pasar, Juan Pablo. Muchas gracias, Rafael Romo, de J. Caracas. Quiero comenzar enviando nuestras oraciones al pueblo de Venezuela en su legítima lucha por la libertad. La brutal represión del pueblo venezolano tiene que parar y tiene que parar rápido. La gente se muere de hambre, no tiene comida, no tienen agua. Y alguna vez ese fue uno de los países más ricos del mundo. Así que les deseamos lo mejor. Estaremos aquí para ayudar y estamos allí para ayudar. Estamos allí para ayudar. Donald Trump no habló en futuro, lo hizo en tiempo presente. El presidente de Estados Unidos volvió a hablar de Venezuela y le dejó su mensaje a los venezolanos. En Washington está Juan Carlos López para contarnos más detalles. Hola, Juan Carlos. Buenas noches. ¿A qué se refiere Trump cuando dice ya estamos allí? ¿Qué tan factible es una intervención militar, por ejemplo? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la señal que se manda contra la realidad? Por un lado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, pasó de decir que todas las opciones estaban sobre la mesa a decir que una intervención militar era posible, pero aclarando que la opción que prefiere Estados Unidos es una de carácter diplomático y pacífico. Y dice que están instando a las partes a no usarlo. Y lo que se ve y es cada vez más contante son los mensajes que vienen desde la Casa Blanca el asesor nacional de seguridad, Bolton, con declaraciones como, por ejemplo, dijo, si el día que se conozcan los documentos que estaban por firmar altos militares, el presidente de la corte y otros funcionarios con la oposición, dijo, se sabrá la verdad. Dio a entender y la analogía que hizo es que Nicolás Maduro, cuestionado presidente de Venezuela, dijo, está rodeado de escorpiones, de alacranes en una botella y tarde o temprano ocurrirá lo que va a ocurrir. Pero creo, Juan Pablo, que la señal es más de crear zozobra y estabilidad dentro del gobierno del cuestionado Nicolás Maduro que a la eventualidad de una intervención militar lo reiteraron los mandos que estuvieron testificando en el Congreso esta semana y es que prefieren una solución pacífica que esa opción. Y el presidente lo dijo en otra entrevista con Fox que le pedían hacer lo último, que no sabía si lo iba a hacer, pero por ahora parece tratarse de amenazas y no de la posibilidad concreta de una intervención. Juan Carlos, por ahora las Fuerzas Armadas respaldan a Maduro ya en un 100%. Ha habido militares que se han despegado, incluso el exdirector del SEBIN removido por Maduro. ¿Hay una relación secreta entre Estados Unidos y los militares de Venezuela que aún apoyan a Maduro para hacerlos cambiar de opinión y que sea el factor militar venezolano el que cambie el estatus quo en el país? Hay un intento y creo que no es nada secreto. Lo han dicho desde el secretario de Estado, al asesor nacional de seguridad, al funcionario con el que podamos hablar. Por ejemplo, hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Mauricio Claver Carbone, que es el funcionario de mayor rango para el hemisferio occidental. Y el mensaje que han estado enviando desde hace mucho tiempo es que los militares que decidan abandonar a Maduro y respaldar a Guaidó podrían ver beneficios como el que les remueva las sanciones que pesan en su contra. Entonces, no ha sido un secreto. Tal vez el reto ha sido lograr entrar, lograr convencerlos. Se habla de cómo esta semana había un plan que estaba en marcha, pero que Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, habría estado jugando a dos bandos y sería quien estaba escuchando la información para pasársela a Nicolás Maduro. Hay mucha incertidumbre, pero escuchemos las declaraciones de Mauricio Claver Carbone, asesor de Bolton, del Consejo Nacional de Seguridad, que es como el Departamento de Estado dentro de la Casa Blanca, y quien es uno de los que lleva la política hacia Venezuela. A Leopoldo López, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lo liberó. Pero obviamente esa decisión es basada en la legalidad que el gobierno legítimo tiene y francamente está dentro de ese marco, está actualmente bajo una situación de asilo, está siendo protegido por una embajada porque francamente no ha cometido ningún tipo de crimen, estuvo mantenido como un preso político y por eso es que está bajo esa protección actualmente. Juan Carlos, te llevo a la relación entre Estados Unidos y Rusia sobre la cuestión Venezuela. Se ha hablado de una reunión o una conversación entre Mike Pompeo, secretario de Estado, y Serguéi Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Es una reunión por la situación en Venezuela. Lavrov reveló algunos posibles detalles. ¿Cómo es el vínculo hoy entre Estados Unidos y Rusia con relación a Venezuela? Es interesante porque conocía a Serguéi Lavrov cuando era el embajador de Estado de Rusia en la ONU, antes de la guerra en 2003, y siempre ha sido bastante sarcástico y cáustico, y decía que la razón de Mike Pompeo llamarlo era simplemente para poder decir el público que había hablado con Lavrov para advertirle sobre Venezuela, pero dijo que no había puntos en común para hablar sobre el tema. Se habla sobre la presencia rusa en Venezuela, sobre la relación entre ambos países, pero el almirante Fallen, quien está al frente del comando sur, dijo que la presencia rusa en Venezuela será de unos 100 expertos en temas cibernéticos, de inteligencia, de defensas antiaéreas, porque Venezuela tiene una sofisticada defensa antiaérea de fabricación rusa, además de muchos helicópteros. Pero otro tema que genera mucho debate, Juan Pablo, es que el asesor nacional de seguridad, Bolton, y lo destacó Serguéi Lavrov, está hablando de la doctrina Monroe, aquella doctrina Monroe que se interpreta como América para los norteamericanos, y decía él en declaraciones desde la Casa Blanca que Rusia está interviniendo en el hemisferio occidental y que el hemisferio occidental es el territorio de Estados Unidos y que no debe estar interviniendo aquí. Y por supuesto, cualquier persona en la región sabe que a muchas personas de centro, de derecha, de izquierda, o de cualquier posición, el que se está hablando de una doctrina como la Monroe, que fue emitida en 1823, ya van a ser 200 años, en este siglo XXI, pues muestra que el debate sigue siendo muy polémico. Juan Carlos, muchísimas gracias desde Washington. Más adelante, aquí en Perspectiva desde Buenos Aires, seguiremos analizando lo que está pasando en Venezuela. Luis Capdevila, secretaria de redacción del Tierra de la Nación, especialista en política internacional, estará aquí en nuestro estudio, y también en cobertura con Osmari Hernández desde Caracas. Ya regresamos con más. ¡Venga, no, 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 no!